Bueno, hemos recibido un llamado alrededor de las 13 horas de un incendio en este lugar. Se constituyó personal de la patrulla preventiva, juntamente con personal de bomberos voluntarios de Carlos Paz y un servicio de emergencia. Lamentablemente cuando han llegado ya estaba, el incendio era de proporción, de mucha intensidad. Trabaja el personal de bomberos y bueno, determina que al sofocar el fuego, la presencia de dos cuerpos sin vida, de aparentemente madre e hija, que habrían fallecido a consecuencia de líneas. Estamos tratando de determinar, es una galería abierta, que tiene una habitación en la parte posterior, pero sería en el mismo lugar donde han quedado las dos personas fallecidas. Según lo que hemos establecido en principio, uno de los niños estaba jugando con fuego y esto habría generado en principio el incendio, quedando atrapada la niñita más chica y la madre, bueno, al ver esto se ha introducido, obviamente, a través del fuego para tratar de salvarle, bueno, no logra hacerlo.